Hoy es Halloween Voy a haceros un mini haul Hola, me estoy arreglando un poco para ir a dar un paseo Víctor se ha ido a trabajar hoy mañana, está de tardes Y yo me siento un poco triste, la verdad No he empezado con muy buen pie la semana Esta mañana he ido al gimnasio y ayer me bajó la regla Y siento que no estoy en mi mejor momento hoy Así que me voy a dar un paseito para mi mental health Y para ver un poquito la luz, aunque poco voy a ver Porque ayer cambiaron la hora Y la verdad es que ayer ya me descolocó un poco Ver que se había hecho de noche tan pronto Pero no me afectó mucho porque Víctor y yo nos fuimos al cine Tuvimos actividad, entonces no... La verdad que no lo noté tanto, pero siento que lo voy a notar mucho más Pero bueno, estoy intentando abrazar la tristeza de hoy Y también estoy intentando cuidarme un poco Ayer fuimos a ver el documental de Zetangana Porque nos invitó una amiga de Víctor que trabaja en los cines Y la verdad es que me gustó bastante Siento que me gustó más a nivel visual que a nivel narrativa Porque también siento que me habría interesado más Si el documental hablase más sobre el disco Y el proceso creativo de las canciones en sí Y no tanto de la gira Que es sobre lo que habla Básicamente Pero es un concepto chulo, la verdad Me moló mucho Cómo está grabado Y sobre todo me gustó la primera parte Que la graban en la Habana Que es cuando están haciendo el disco Y tiene unos planos chulísimos Bueno, añadir que este señor Tiene un ego del tamaño de España Me sorprende El amor propio Y la confianza en uno mismo Que tiene que tener una persona para llegar A donde ha llegado este señor Yo siento, por ejemplo Que no podría serse tan gana Porque Aparte de que me falta como un poco de Confianza en mí misma Y todo esto, ¿no? Siento que no tengo toda esa ambición Que tiene él No me consideraría una chica muy ambiciosa La verdad Porque creo que Prima mucho Mi tranquilidad Y creo que el poder Y el éxito No te otorga ninguna tranquilidad Puede ser que te lo otorgue Monetariamente hablando Supongo, ¿no? Porque al final el éxito también conlleva Pues Cierto poder económico Pero No sé Todo lo que tiene que ser Mantenerse en ese nivel de vida Yo es que no estoy hecha para eso, la verdad No estoy hecha Ni para la fama Ni para el éxito Ni nada No pasa nada tampoco Leí una vez un artículo en El País Que me pareció Bastante interesante No sé si era un artículo O era esto que hacen De Cartas al director Me salió en Instagram Y era una madre Que decía que Su hija quería ser Segunda violinista Que estaba en la orquesta Y que Le había dicho que no quería ser Primera violinista Que ella quería ser Segunda violinista Y No sé Creo que tenemos Tenemos como una tendencia a Querer ser los mejores siempre Y muchas veces Es que no Siento que no vamos a encontrar La felicidad En ser los mejores Porque al final Creo que se nos olvida ¿Por qué lo estamos haciendo? No lo sé Así como reflexión Yo Soy como esta chica La verdad Yo Querría ser segundo violín Bueno Tengo mucho mejor La La pupa Ahora está como Se me está rompiendo La costra Porque estas pupas Se curan De dentro Para afuera Entonces Se cae continuamente La costra Bueno No sé Cosas Y Nada Que me voy A dar un paseito Y a ver Y a ver Qué tal El cambio de hora A ver Cómo me sienta Bueno He intentado vestirme Cute En plan Muchas veces Me anima Sentirme guapa La verdad Pero Tengo uno de esos días Que no Que me he cambiado 500 veces Y al final Bueno Pues me he puesto esto Parezco Tomada en los 80 Pero Siento que soy un poco Esa persona Así que bueno No me enrollo más Me voy Que se me Me voy a quedar sin luz No me voy a quedar sin luz Me gusta la Mija Gracias Bueno, yo creo que ya sabía que iba a pasar esto cuando me he ido a dar un paseo, porque me he ido a darlo cerca del centro comercial y yo estaba triste hoy, llevo mucho tiempo sin comprar ropa, entonces se ha juntado todo, chicas. Bueno, voy a haceros un mini haul culpable. Primero he ido al Primor y me he comprado mi mascarilla de pelo. Luego he visto que habían repuesto mi champú en seco favorito en el Primor porque llevaba tiempo sin verlo y pues nada, pues me lo he comprado. Y luego en caprichito de la noche me he comprado una mascarilla para ponerme ahora, para acabar bien el día. En el H&M me he comprado unos pantalones de chándal. Estos son de niñas, son de la talla 13-14. A ver, mi problema con los pantalones es que yo mido 1,50, ¿vale? Y todos los pantalones me vienen larguísimos, entonces llevo buscando bastante tiempo unos pantalones de niño, niña, que no me quedasen súper apretados de cintura porque al final una tiene sus chichas, ¿no? Y pues una talla 13-14, por muy larga que sea, pues al final es estrechita. Pero esta del H&M, la verdad que no es tan estrechita, no es súper ancha tampoco, pero bueno. Y luego me he comprado también tres camisetas básicas, dos blancas y una así como gris. Y luego me he comprado otras dos básicas en el pool. Esta granate y esta gris, que es así como del mismo estilo. Si os digo la verdad, ni siquiera me fijo muy bien en el dibujo. Y nada, ya está, chicas. No pasa nada. A veces una chica está triste y tiene que comprarse ropa. Y ya está, no pasa nada. Para cenar me he comprado esto en el Mercadona. Es una sopa bontón. No sé lo que es. No lo he probado nunca, la verdad. Tiene esta pinta. Voy a ponerle salsa de sopa. Un poquito. Para que encojas algo, es que no sabe a nada. Bueno, estoy esperando para poder quitarme la mascarilla. Al final no ha sido de toda buena idea porque no me puedo poner las gafas. Bueno, no lo he dicho, pero voy a ver el diario de Bridget Jones, que es mi confort movie. Se me está cayendo esta. Estas mascarillas siempre son súper incómodas y yo me empeño en ponérmelas. Bueno, al final me he hecho un poco un girl dinner que os voy a enseñar. Le he dejado a Víctor un poquito de la sopa esa y he cogido sushi, que teníamos una nebra que habíamos cogido para esta semana. Y yo me he puesto un poquito de los fideos y el guantón ese porque es de gambas y a Víctor no le gustan las gambas. Voy a quitarme esta movida y voy a ver mi peli. Qué chulo. Me he puesto el proyector, que no me lo pongo nunca, la verdad. Pero me apetece estar en la cama, en plan, tengo la regla, estoy cansada, ya no estoy tan triste, pero he estado triste todo el día, así que siento que me merezco medirme en la cama pronto y ver mi peli. Esta es de mis escenas favoritas. Bueno, ¿y este momento cuando se presenta en su casa? Qué malísimo momento para aparecer, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, hola desde mi nueva silla. Bueno, por fin tenemos dos sillas. Ha costado un poquito, la verdad. Ha ido Víctor a por ahí esta mañana. Yo me he negado a volver a quedar con ese señor que nos plantó. Me molesta muchísimo esa clase de gente. Bueno, hoy es Halloween. me he ido a dar un paseíto he ido a una exposición y tal yo con mi calma así de octubre de ir tranquilita y claro, hoy es Halloween estaba en las calles llenas de gente disfrazada que se iba de fiesta bueno, ya me tenéis como súper calada pero no sois a clase de persona para nada lo he sido como toda adolescente pero llega a una época de mi vida que es que a mí la fiesta o sea, me gusta mucho como salir a tomar algo el cerveceo, charlita y tal pero las discotecas no soy de esa clase de chica la verdad que este año no voy a celebrar Halloween no sé, nunca lo he celebrado mucho pero también es verdad que mis amigos, algunos se han ido de viaje para hacer el puente otros trabajan mañana así que sin más voy a celebrar Halloween conmigo misma y mi celebración ha empezado por tomarme un pumping spice latte de 5 euros chicas, de 5 euros no pasa nada, me lo merecía y ver Hocus Pocus sí, creo que ese va a ser básicamente el plan ya está, pues buenísimo plan mañana empieza noviembre y es algo que siempre me hace mucha ilusión porque es el mes de mi cumple y quedan 25 días para mi cumple es el 25 de noviembre y uff chicas, es que me hago mayor yo para mí cuando empieza noviembre ya es como que ya se viene mi cumple ¿sabéis la sensación? mañana nos vamos un poco para celebrar que empieza mi cumple y porque Víctor tiene el día libre al Cala de Henares y nada, he comprado pan para hacer unos bocatitas y poco más chicas voy a hacerme la cena voy a ver mi peliculita y me voy a ir a dormir pronto ¿soy una señora mayor? sí lo soy me encanta ser una señora mayor también no me enrollo más que voy a cenar, voy a ver mi peli y a terminar el día con la energía hoy me encuentro un poquito mejor la verdad siento que tengo más energía y la verdad que eso está fenomenal creo que simplemente ayer se me juntó un poco que era lunes que me había bajado la regla el domingo creo que también era un poco hormonal en fin chicas que hoy estoy mucho mejor y eso es lo que importa así que nada voy a hacerme la cena me he comprado unas cosillas para hacérmela y y poco más así que ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos por la suela ¿Por la suela? Está ya rota Está agobiando, ¿eh? Está agobiando Ten cuidado que va para el bus Adiós ¿Está lloviendo? Qué barbaridad Hola mami Madre mía, está lloviendo Muchísimo Y hace un aire terrible Me he venido al gimnasio Con Víctor Bueno, Víctor se ha ido a trabajar y yo me he ido al gimnasio Y he pisado un charco Y menos mal que me ha dejado Unos calcetines Que se había llevado del trabajo Por si acaso he pisado un charco Pero bueno, como se va en autobús Y he metido la zapatilla en un charco Porque no se podía ni cruzar O sea... Terrible Por cierto, ¿qué tipo hace en Valencia? Eh... Hace sol, ¿no? Aquí es que hace un frío No sé, para saber qué llevarme para abrigarme Y bueno, no hay nadie en el gimnasio Claro, si es que está... Cayendo el diluvio universal Y si es que tengo las zapatillas caladas Caladas, caladas, ¿eh? Pantalón de chándal me ha dejado Y el uso es para dar y regalar No hay para calentar Ni secadores ni nada Bueno, soportable Buenos días, chicas Acabo de hacerme el desayuno Y estoy aquí en la cama Que voy a leer un ratito Por cierto, no lo dije Pero me he comprado este libro Me costó cuatro euros en la librería Rerri Me lo empecé el otro día Me he visto ya la peli Entonces sé que me va a gustar Yo creo que ahora luego me pondré un ratito a buscar trabajo Y... Tampoco voy a hacer mucho más hoy, la verdad Me haré la comida y tengo psicóloga hoy Que me iré a la psicóloga Y nada, ayer estuvimos en Alcalá de Henares No grabé nada, la verdad Fue un día bastante chill Y nada, y luego estuvimos aquí toda la tarde en el sofá Bueno, Víctor estuvo trabajando y yo estuve editando Y nada, poco más, amigas Hoy día tranquilito Me he hecho una ensalada Y estas bolitas de ahí son... es un intento de falafel Eh... Pero bueno, lo he probado y está rico Y voy a ver... La Mesías Que hoy es jueves Y hay nuevo capítulo, yo creo Pues nada Y nada ¿Qué vamos a ver? No sé... ¿El Simpsons? Vamos al Simpsons, dale Ponlo Simpsons ¡Ah! De ver, ¿no? ¿O no quieres ver? Ponlo Simpsons ¿Esto? ¿Por qué estás? Aceitunas, pepino, tomate Toma, me he echado más jabón a las de estas Queso feta Y las bolas esas Faltaría, pero no sé Tienes que mal se ponen a hacer latidos Salados ¿Aquí tienes cuál, eh? Muchas veces, ¿eh? Muchísimas gracias ¿Me lo son las bolitas? ¿O tuve? ¿Tienes que mal se ponen a hacer latidos? ¿Salados? ¿Que mal se ponen a hacer latidos? Salados ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Me lo son las bolitas? ¿Me lo son las bolitas? ¡Gracias!